Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a C2, este programa que está hecho por mujeres que nos une, pues, la igualdad, la equidad, la inclusión y muchos otros temas que son muy interesantes y que, bueno, todas estamos involucradas de alguna manera con el tema de la discapacidad. Así que quédense, recomiéndenos y, bueno, quiero dar la bienvenida a mis hermanitas, como siempre, el gusto de tenerlas en este espacio, mi querida Lulu Sotelo. ¿Cómo estás, mi querida Lulu? Bien, gracias, aquí contenta de estar con ustedes otra vez. Y les extrañaba, extraño los chismes que nos echamos cada ocho días aquí muy augustamente, que además son terapéuticos y, pues, como siempre agradeciendo al público que nos ve y que nos escriban de qué quieren que hablemos y, pues, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Recuerden que estamos en IDC, en la plataforma de IDC, también estamos en Spotify y, bueno, próximamente les daremos una sorpresita de dónde vamos a estar para que nos sigan y, como dice Lulu, que nos puedan apoyar con sus comentarios, sus sugerencias y con los temas que quieren que platiquemos aquí en el Molota de las Chavas de la Discapacidad. Hola, mi querida niña Vandala, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, contenta de estar con ustedes, contenta de saludarlas. Al contrario, todo un gusto, como siempre, que nos acompañes. ¿Qué tal el calorcito por allá, por Veracruz? Bien, bien fuerte, pero bien todo. ¿Se aguanta? ¿Madre? ¿Se aguanta el calorcito? Sí, hoy sí estuvo soportable. Híjole, yo creo que si yo vivía en la prensa estaría negra y tú eres blanca, como la sirenita con ojos azules y todo. No, ni tan blanca, requemadita, pero no, o sea, está bonito, está bonito para un reto cuando hace mucho sol, no, no recomiendo mucho. ¿Son ojos verdes o ojos azules? Cuéntanos. Son verdes. Son verdes como el Marx, los míos son cafés como agua puerca, pero bueno. Mi querida Li, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Muy contenta de estar aquí, de echar el chisme, de aprender mucho y tenemos temas pendientes, así que yo feliz de darles continuidad. Tenemos varios pendientes, pendientillos, ya les estaba diciendo una cosa atroz, pero bueno, sí tenemos varios pendientes que platicar porque sí se nos juntó la ropa. Ahora sí, chicas, la vez pasada estábamos hablando, bueno, ahorita mi señor productor, mi productor me está diciendo, acuérdate que ya vamos a salir a Estados Unidos. Ya salimos en Estados Unidos, pero hay para que nos busquen en todas las repetidoras de Estados Unidos, pues, oigan, pues, hoy hablaremos de algo que es surprise. Siempre preparamos el tema, pero hoy quiso sorprendernas un poco para ver cómo reaccionaban, a ver qué haces. No más instantes, por favor. Vamos, Mike, para empezar así, para ver sus caras de... ¿Ahora qué? Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Oigan, pues no, el tema de hoy es estamos envejeciendo. ¿Qué les parece? ¡Santa, chucha! ¡Santa, chucha! ¡Qué horror! Pero eso nos está pasando a todos. Oye, no, sí que feo cuando vas por la calle y te dicen señora. Yo sigo sin estar preparada para eso. Y yo tampoco. A mi 47 no estoy preparada. Preparada para que me digan señora. ¡No, señora! ¡Ay, no, qué feo! Pero es que ustedes todavía son señoritas y por eso yo creo que les pega, pero ya después de cierta edad uno dice, mejor que me digan señora o a que me digan cualquier otra cosa, ¿no? Pero si tienen ganado una propina, digan seño. O sea, de verdad. Esto es lo que me dicen seño, exactamente. Seño, hasta ahí. Así no, yo no sé, pero como que me digan señora, ahora me imagino que me ven vieja, pues, ¿no? Y yo, mira, véanme, véanme y cutis hermoso. O sea, ¿qué les pasa? O sea, es que también, o sea, hay que aprender una cosa y eso es cierto. O sea, ya estás hecha una momia, ya tienes 300. Por respeto a lo que hemos invertido en Botox, por favor, no nos digan. Es que sabes que lo que pasa es que, en serio, hay que envejecer con dignidad. Tanto que no, pero yo creo que sí, porque ya ahora que se utilizan otras frases para dirigirte a tus iguales o a tus mayores o a tus menores, sin implicar ninguna cuestión de género ni de edad ni nada, eso sí me gusta. O sea, vas a decir, dicen linda, reina. Señe, que digan señe. Ay, no, despego. Gracias. Despego. Gracias, dije, ¿no? O gracias, reina. Digo, hay muchas formas de que, bueno, ya la creatividad nos ha alcanzado. Güerita. Ahora tengo no te dicen güerita. No, pues, las abejas de la placa así carbonizada eres güerita. Y eso es. Los hombres todos son jóvenes hasta que ya sí son muy, muy, muy adultos, ya les dicen señores, ¿no? No, caballero. Esa es la gran diferencia. A ti te dicen señora y a ellos les dicen caballero. Caballero, exactamente. Ya bastante grandecitos porque todavía tienen sus cincuenta y tantos y les siguen diciendo, joven, eso sí me afecta un poco, ¿no? Sí. Muchos hombres me dan joven. Sí, oye, cuando en realidad son chaborrucos, ¿qué es lo más feo de las mujeres? Exactamente. Trae sus cómics, su callera, con sus dos pelos de barba, pues, no va a ser nunca, caballero. Caballero. Ay, qué malas. Es que, bueno, o sea, hablando, en realidad sí está, es difícil envejecer. Por ahí ya hay muchos movimientos educativos, pedagógicos, preventivos, tanatológicos, sociales. Sociales, bueno, un entorno de especialistas que se encargan ya ahorita de preparar a un futuro o mediano a personas para que podamos envejecer y llegar a la vejez, pues, lo mejor posible, porque nunca antes había habido tantas personas que estén próximas a la vejez. Y que se resistan. No, pero deja eso, o sea, ya aunque te resistas, pues, das el chanclazo, ya enriqueces, ya empiezas a perder facultades. Y resulta que nunca te preparaste para llegar a esta etapa. Entonces, empiezas a tener déficits y empiezas a tener situaciones en tu vida diaria y es difícil integrarte. Entonces, insisto, ya se están empezando a crear estos grupos interdisciplinarios para poder atender a los que próximamente, en 15 minutos, vamos a ser adultos mayores y vamos a tener que empezar a afrontar una vida diferente. Vejez, bebé, vejez. Ya está, me tiembla la mano, mira, ve. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adoraron más los adultos a la juventud. Pero aquí ya me regañó Lu y me dijo que cómo le iba a preguntar a su abuelita. Con el tarot. Además, abuelita, ¿cuántos años llegó, Lu? Ay, mi abuelita tan linda. O fíjate que ese otro tema, ¿no? La longevidad de las personas. Mi abuelita falleció a los casi 99 años, faltando un mes para que... Y con una vida bonita, o sea, contenta, muy apapachada. Eso está, eso es bonito, la verdad. Eso es bonito, porque la verdad es que el tema de la vejez, digo, qué bueno cuando tienen una familia que los cuida, que los apapacha, que los procura, tanto el alimento como la salud. Pero, ¿cuántas personas adultas son abandonadas en los hospitales? Si están enfermos, nadie los va a ver. O los abandonan en los asilos. Y luego en los asilos los maltratan. Así es. Es bien. Y también es cómo llegue uno de adulto. Y esto ya lo hemos platicado aquí en el programa. La responsabilidad que tenemos de llegar a una buena vejez también es que no estemos consumiendo cosas porque de repente decimos, ah, pues yo me voy a atascar de comida y de garnachas y de alcohol y de cigarros y todo. Y al final que mis hijos me cuiden y ya pagarán mi hospital. No, o sea, la vejez se vive desde ahorita. Bueno, además, espérate, tú dices, si mis hijos que me cuiden y tenemos la idea, bueno, que los o las que tienen hijas, a lo mejor habrá personas que digan, ay, pues ya mi hijo me va a cuidar. Pero en realidad, seamos serios. Todos tienen hijos. No todos están dispuestos a serlos. Y la verdad, no sé si sea su obligación. Ese es otro. Ah, bueno. O sea, a lo mejor tú eres responsable de tus papás hasta cierto punto. No lo sé. Yo creo que ese es polémico el asunto. ¿Qué tan responsable eres de esa situación o qué tan obligado estás a apoyar a tus papás en una situación tan complicada? O ya depende de tu relación con ellos, tu educación, tus valores. ¿De qué depende? Porque hay quienes de plana no les importa, ¿eh? Y se desentienden por completo, los dejan si casa, los dejan en la calle. Y literal, los dejan en la calle. Sí, hay personas que crecen y ya los apoyaron de niños. Y pues, bueno, ya crecí, ya me apoyaste. Pues, ya, adiós. Pues, ya, arríglatelas como puedas. Bueno, y eso pasa también con las personas con discapacidad, como siempre lo hemos platicado. Pero en el tema de las personas con discapacidad, pues, es un poco más difícil que se hagan responsables de sí mismos y van hacia un futuro. Pero como bien dice Ali, ¿qué haces tú en este momento para prepararte hacia tu vejez? O estás viviendo intensamente tu juventud loca, loca, sin pensar que tarde o temprano va a llegar a esta etapa y que no te preparaste en ningún sentido. Porque además de todo, ahora sabemos este gran movimiento que hay de que no kids es muy fuerte en el mundo, donde es mejor two incomes. Si me voy a ir a vivir con alguien, two incomes, no kids. Entonces, todos ingresos, sin niños, viajamos, hacemos, tornamos, etc. Y eso me parece sensacional si estás decidido a vivir de esa manera. Pero efectivamente, la tradición anterior decía que tus hijos te iban a cuidar. También, para los hijos, a lo mejor no deciden o no tienen o no quieren, etc., pues, cada quien es libre de lo que sea. A mí me parece que es muy importante que cada quien se haga responsable. Desde este momento, de los años que tú tengas, de empezar a ver, así un futuro, ¿dónde está tu economía? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo le vas a hacer para pagar tu comida? Medicinas. ¿Quién te va a acompañar al hospital? ¿Qué va a pasar cuando te mueras? ¿Quién te va a enterrar? ¿Quién se va a dedicar a cuidar? O sea, todas esas cosas que vemos tan remotas, créanme que dar la vuelta y ya las tienes enfrente. Además, este, seamos muy sinceros, las pensiones que actualmente hay, digamos, en promedio, porque habrá quienes sí reciban una buena pensión actualmente. Y hay quienes en promedio recibirán, no sé, 6 mil pesos al mes, una pensión, digamos, del gobierno, del IMSS. Pero actualmente no nos alcanza para nada, porque esto está muy caro. Y posiblemente no tengas una buena vida y tienes que pagar, por ejemplo, una renta, pagas agua, pagas luz, pues entonces... No, y considerando que además los que tienen esa pensión vitalicia ya afortunados, los que todavía la lleguen a alcanzar, pero ya no hay, ahí sí tienes que ahorrar o ahorras. O sea, hay que pensar muy bien cómo quieres vivir tu vejez. Ahorras o te juntas con tus amigas, o te juntas con tus amigos, o te juntas a ver con quién, porque creo que también el tema de vivir en soledad, en la vejez, además de la depresión, puede representar un serio problema. O sea, si te empiezas, ¿quién te cuida? Si te caes, ¿quién te levanta? ¿Quién? O sea, sí tenemos que pensar, a veces en esta planeación a un futuro, lo pensamos como jóvenes y dices, ay, yo voy a poder, yo puedo vivir en soledad, en solitud. No hay ningún problema, pero resulta que te empiezan a fallar las piernas, la vista, te enfermas, etcétera, y cuando estás ahí adentro, ya ni siquiera lo ves. Entonces, les voy a pedir, ya se han venido. Una recomendación para prepararse al futuro para la vejez, o sea, la que sea, puede ser emocional, física, económica, la que ustedes gusten, por favor, denme una recomendación para poderla compartir con nuestros, pues, y además con toda la gente que nos sigue. Pues yo les recomiendo que sean activos, o sea, que hay muchos lugares donde pueden ir a hacer yoga, o actividades, pues, que sea excursiones, y eso, pues, de alguna manera tienes convivencia con personas de tu edad, y además, pues, te sientes acompañado, y además, pues, puedes platicar de cosas afines, y además hacer, seguir haciendo cosas que te gustan, no porque estés grande, dejes de hacer las cosas que te gustan. Incluyendo hacer el amor, que es una de las cosas que recientemente acabo de leer, la importancia de seguir teniendo intimidad y sexo después de los 70 o los 80 años, que ya es todo un tabú, como si te cortaran los genitales y ya no tuvieras derecho a nada. Y en esta preparación también para las mujeres es quitarte de todas esas situaciones en la cabeza y seguir ejerciendo tu erotismo y tu sexualidad a pesar de que estés viejita o estés viejita. ¿Qué más las niñas? Cuéntame, ya sé que les es muy difícil este tema porque ustedes son tan jóvenes que... Vamos a un corte y ahorita regresamos, ¿no? Dando tips. Pues sí, puede ser. Vamos a un corte y pues fíjense pensando ahí qué otra cosa puede haber importante porque de verdad hay muchas cosas bien interesantes, bien importantes que tomar en cuenta y que crear y construir desde este momento. No se vayan, estamos en CETUS, soy Gaby Souley y estamos aquí con las hermanitas platicando acerca de la vejez. Estamos hablando de la vejez y quedamos ahorita de pensar un poco más de cerca de las recomendaciones que son necesarias para llegar a la vejez y que evidentemente pues lo primero es aceptar que va a llegar tarde o temprano, en algunas ocasiones más temprano que tarde, pero ya está la vuelta, o sea, recordemos que los años se van así y estás en una situación que nunca viste, ¿no? Entonces hay que construirlo, aunque tengas 20 años, pues tú vas a decir, no, a lo mejor ni llego. La crisis tan grande de no aceptar las canas, las arrugas, que se te cae el cuerpo, que es normal, o sea, es normal por la edad y aunque hagas ejercicio, aunque te pongas Botox, etcétera, pues tu cuerpo va envejeciendo y tu cuerpo va diciendo que la hormona se está lavando, la piel se está poniendo flácida, ya no hay colágeno, tu cerebro se va deteriorando, esto es muy importante también. Las discusiones evidentemente también se van deteriorando, entonces consejo a mi querida Alguien que te digas, si le pongas un corte primero para que yo lo piense bien. No, yo creo que el tema de la demencia, del Alzheimer, desgraciadamente se ha llevado a varios amigos este año y me ha tocado vivirlo muy de cerca, y ahora, pues como ustedes saben, pues me dedico a recuperar las contraseñas, ¿no?, de estas situaciones, y cuando a veces son muertes súbitas, pues todavía tienes el número celular, pero cuando una persona se enfrenta a la demencia, poco a poco va dejando de usar el celular, poco a poco va a dejar de usar las computadoras, ¿no?, es una cosa un poco más gradual, pero sin duda es, la diabetes tipo 4, ¿no?, muchos de los alimentos que consumimos, el azúcar, y todo lo que tiende a inflamarnos está provocando un aumento tremendo en este tipo de enfermedades, y que las medidas de este tipo de enfermedades que tenemos tanto son realmente dolorosas porque ya no nos recuerdan, y se les olvida comer, se les olvida respirar, y es un cuidado que requiere un ingreso importante, y que sin duda creo que es muy importante la salud mental rumbo a la vejez, tratar de conservar una buena salud mental. Oye, qué bueno que dices esto, Ali, porque de verdad, así como uno prepara su testamento, también debería preparar un documento o una agenda donde vayas poniendo tus... Tengo todo un curso de eso, justamente de contraseñas, de redes sociales, contactos de seguridad para que cierren tus celulares, si algo te pasa, todo esto es muy importante. Pero en esto de la vejez, en esto de la demencia, ¿cuánta razón tienes de ir preparando una carpeta hasta donde te dé la cabeza? Donde venga tu última, tu último password, cuáles son las redes que tienes, qué es lo que manejas, etcétera, porque es parte de tu herencia también. Nos suscribimos a tantas cosas, Gaby, Disney, no sé qué, y cuando alguien muere, luego se siguen cobrando los servicios y no se pueden cancelar las cuentas, es completo. Son jóvenes, no puedo decir, somos jóvenes, ya no tanto, pero sí, o sea, que las personas, el estilo de vida que llevan, a veces, te dices, bueno, es que en vida solo hay una, y el fumar, y las bebidas alcohólicas, y todo eso, al final de cuentas, a veces pasa que también quieres vivir la fiesta todos los fines de semana, y el Alzheimer también se va por eso, entonces, es la realidad, a veces las personas, o sea, yo lo viví muy de cerca, porque mi papá era una persona muy alegre, entonces, mi papá era de esos, de que andaban todo el tiempo de fiesta, todo el tiempo, este, quería socializar, y así, hasta su vejez, y él ni siquiera sabía que tenía Alzheimer, hasta que un día perdió el carro, y no sabíamos, no sabíamos, hasta que un día no se levantó de su cama, y ya no pudo caminar, y fue cuando le detectaron que tenía un Alzheimer, que tenía la demencia sonida, porque nosotros pensamos, decían, no, pues es un coagulito en el cerebro, dijo el médico, y ya, pero no, no nos especificaban qué era, o cómo llevarlo, cómo tratarlo, porque a veces piensas, bueno, te va a empezar a olvidar, y es lo que, lo que más pensaba, ¿no? Un día no se va a acordar de mí, pero no era tanto eso, porque él tenía muy buena memoria, aunque, lo que le pasó a él, es que se le olvidó definitivo, por eso fue que mi papá falleció, o sea, él no pudo definitivo, entonces, a veces la gente no está preparada para eso, piensan que, ah, la juventud, qué padre, y a lo mejor no hay mañana, y si sí, y si sí, qué calidad de vida vas a tener cuando vives a, a la vejez. Y eso es muy cierto, también, qué bueno que lo mencionas, la calidad de vida, creo que es fundamental, porque puedes llegar a tener muchos años, pero si la pasas mal, si no eres independiente, si tu salud está muy deteriorada, si eres, o sea, creo que sí se complica demasiado, entonces, hay responsabilidad de eso desde ahorita, ¿no? Y por ejemplo, y ese también sería un tema bastante interesante, y estás pasando por una situación muy fea, y te hacen la eutanasia, y aquí no está permitida, ¿o sí? Es una dosis menor, la que está permitida, pero, o sea, no la permitan, pero sí existe. Yo le dije a un amigo, por favor, si me ves que estoy causando pena, por favor, pisa el cable del oxígeno. Que pues la eutanasia sí es un poco cruel, ¿no? Pero, y bueno, la mayoría de los países todavía está muy penada, precisamente por la forma en que se lleva, o sea, no es una forma natural, sino es una forma prácticamente de eliminar la asistencia, incluso alimenticia a los pacientes para que puedan. Entonces, eso sí me parece un poco cruel. Pero bueno, ya lo veremos en otro capítulo de Setú, pero lo importante es que yo creo que sí hay que hacer esta conciencia de aceptar, aceptar la parte de esta vida que sucederá, como en algún momento sucederá la muerte, como ya sucedió la juventud, y como ya sucedió la infancia y ya se fueron, también hay que ir preparándonos y así tus lágrimas y así de, hay que irnos preparando para esta nueva etapa de con quién lo queremos vivir, cómo lo queremos vivir, y anticipar todo. Es como ir a un búnker, ¿no? Nos vamos a ir al búnker y ¿qué necesitamos? No sabemos, pero pues nos tenemos que llevar lo más que podamos y tenemos que ir lo más sanos que podamos para poder sobrevivir. Entonces, suena cruel, también suena cruel hablar de personas con discapacidad adultas mayores que las hay, o cómo nos convertimos en personas con discapacidad adultas mayores. pensando en que la población cada vez es más adulta, y obviamente también ahí empieza el tema de la discapacidad. ¿Cómo llega la discapacidad también en los adultos mayores? Que a veces no piensa uno, no, pues es que el accidente, o vas a no ser así, pero también te llega cuando tienes tus añitos, que ya te duele la rodilla, que ya te duele aquí, que ya no puedes pensar qué pasa. Ariguanol, patrocínanos y nos vemos en otro momento. Exactamente, eso vino pequeño. Dímelo a mí, mi querida hermanita, que traigo la rodilla al revés. Ya vámonos, porque me duele. Nos vemos la próxima semana, amigos. No se vayan siempre. Recuérdenos, escúchenos y acompáñenos. Nos vemos, viejitas adoradas. Adiós, señores. Adiós, señores. Adiós. Adiós.